En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra lengua castellana, la terminación ismo suele indicar una tendencia exagerada. Cuando se habla, por ejemplo, del positivismo, del modernismo, del tradicionalismo, los ismos usualmente indican un énfasis unilateral que resulta dañino. Por eso es muy importante distinguir las palabras que acaban en ismo, de las palabras que tienen una terminación más genérica y abstracta, como las que acaban en de a de, como modernidad, como bondad, como maldad, etc. que son un poco más generales. Por eso lo primero que tenemos que aclarar es que es distinta la modernidad y el modernismo. La modernidad es un hecho cultural que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. El modernismo ya supone una tendencia y supone una postura más bien ideológica que resulta incompatible con la fe. Por eso lo primero que hemos indicado es que es distinto modernidad y modernismo. usualmente cuando nos encontramos con un fenómeno cultural tenemos que aplicar el criterio interpretativo que nos han enseñado nuestros obispos, esa expresión que ellos repiten tanto, luces y sombras. El mundo como tal no se nos presenta como un lugar perfectamente diáfano, inocente, favorable a Dios, pero tampoco es el infierno. Entonces el cristiano tiene que estar siempre en una labor de discernimiento frente a la naturaleza, frente a sus propios deseos, frente a los valores de su país, frente a su cultura. Como explicaba muy bien el Papa Juan Pablo II en su discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de Santo Domingo, allá en 1992, la inculturación es un deber de toda obra de evangelización. Y también explicaba el Papa Juan Pablo que la inculturación es un hecho y un término teológico, es decir, que requiere del discernimiento que brota de la acción del Espíritu y por supuesto de la experiencia y sabiduría de la Iglesia. Con lo cual estamos diciendo, así con palabras más sencillas y más cortas, que no se debe ni condenar ni canonizar la modernidad en bloque. No se debe condenar ni canonizar la postmodernidad en bloque. Lo que nos proponemos hacer en esta enseñanza con el favor de Dios es comentar sobre el origen de la postmodernidad y luego buscar qué nos brindan la modernidad y la postmodernidad, es decir, qué podemos encontrar de bueno, pero también de riesgoso en ellas. Sucede que la palabra moderno es una palabra que es completamente relativa a la persona que habla y al tiempo en el que se habla. Ya en la antigua Roma había unos que se llamaban los moderni, tal vez fueron los primeros que utilizaron esa expresión. Ellos eran los modernos. Los modernos se consideraban una corriente nueva dentro de la literatura, dentro del modo de cultivar las letras en aquel tiempo. Esos eran los moderni. Obviamente, a medida que pasan los siglos, lo que uno considera moderno cambia. Hace 50 años podía ser muy moderno un hogar que tuviera un televisor, pero resulta que si tomamos un televisor de hace 50 años y lo ponemos en una casa de hoy, eso no parece moderno, parece un museo. Entonces lo moderno va cambiando. Pero cuando hablamos aquí de modernidad, nos estamos refiriendo a ese fenómeno cultural que tiene las características propias de la ilustración, de la revolución francesa y de las discusiones doctrinales y culturales del siglo XIX. Una de las características de esa modernidad es entonces el uso extensivo de la razón. Y hay como una especie de credo de la modernidad que se convierte en la forma de lenguaje, se convierte en el imaginario, se convierte en la atmósfera que se respira, por lo menos entre las personas cultas de la Europa de ese tiempo. Hay una característica de la modernidad que es al mismo tiempo parte de su gloria, pero comienzo de su caída. El filósofo alemán Jürgen Habermas ha llamado a eso la razón instrumental. Es el uso, es la aplicación de la razón humana como principio de transformación de la naturaleza, de la sociedad, del mundo. Es algo bueno. Una de las expresiones, tal vez la más permanente o la más presente de la razón instrumental, es la tecnología. Podemos decir que es el ejemplo más típico. La tecnología consiste siempre en la aplicación de ciertos principios adquiridos seguramente mediante el ingenio y el esfuerzo en la ciencia, principios que luego se utilizan para lograr resultados. Es muy notable lo que sucede cuando se empieza a aplicar principios físicos para cambiar los modos de producción. A eso se le llama la revolución industrial. A fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX Europa Occidental va a presenciar un cambio impresionante. Y los autores que escriben de estos temas siempre ponen como ejemplo más característico la máquina de vapor. El hecho de que se pueda domesticar la fuerza del fuego para que produzca vapor y luego domesticar la fuerza del vapor para que produzca movimiento y luego domesticar ese movimiento por medio de un sistema ingenioso de bielas y de materiales, esa triple domesticación fíjese la palabra que utilizo del fuego, del vapor y del metal lleva a una maravilla que se llama la locomotora. Pero no solo la locomotora. El que puede producir tanta fuerza también puede utilizar esa fuerza por ejemplo para tejidos. Entonces la ciudad inglesa de Manchester va a ser prácticamente la abanderada en el mundo de un cambio total. Ahora la fuerza de producción no está limitada por lo que den los músculos humanos o los músculos animales. Es que para que nos hagamos una idea entre el siglo V antes de Cristo por dar una fecha y el siglo XVIII después de Cristo la máxima velocidad a la que se podían mover las cosas en tierra era la velocidad de un caballo. Durante todos esos siglos que son más de 20 la humanidad no conocía una velocidad más grande ni una fuerza más grande que la fuerza animal. Pero de repente entra la máquina de vapor y la máquina de vapor empieza a escalar cada vez más en su potencialidad de transformación. La revolución industrial no significa solamente que se pueda producir más telas o que la gente se pueda mover más rápido. La revolución industrial produce un cambio económico que produce un cambio de mentalidad. El cambio económico es este. Si tengo la capacidad de producir mucho quiere decir que ahora no es la necesidad de la gente la que va a determinar lo que yo produzca sino que va a ser la producción la que va a determinar los procesos de distribución e incluso de crear necesidad en las personas. Es decir la tecnología hasta más o menos el siglo XVIII quería responder a las necesidades de las personas pero a partir de la revolución industrial el afán de lucro lleva a la gente es decir lleva a los que tienen los medios de producción a los que poseen los medios de producción les lleva a producir muchísimo más de lo que se necesita y el problema no es responder a una necesidad sino crear un mercado. Eso significa que la revolución industrial está unida a otra revolución cultural que nosotros llamamos el capitalismo y esa revolución capitalista está unida a otra revolución social en la misma ciudad de Manchester la gente incendia las máquinas se producen manifestaciones primero y luego se producen azonadas y la gente incendia los molinos y la gente incendia las fábricas porque ven que cuantas más máquinas llegan menos trabajo hay para los obreros pero además de esa revolución social viene otra revolución social y es que las ayudas tecnológicas que había hasta el siglo XVIII eran ayudas que estaban como prolongación de lo que el ser humano puede la tecnología era una prolongación del ser humano la tiranía de las máquinas es tan intensa ya en el siglo XIX que ahora lo que se necesita es que los seres humanos respondan al ritmo de las máquinas entonces sobre todo en Inglaterra se va a producir una demanda muy grande de trabajo pero trabajo completamente servil es decir si las máquinas por ejemplo tienen que ser alimentadas con carbón como es de rigor en ese tiempo pues se necesitan manos humanas que estén echando el carbón y como la máquina no puede parar 24 horas al día entonces se necesita establecer turnos de obreros 24 horas al día y como cada vez hay más máquinas y cada vez las telas de Manchester se exportan a mayor distancia entonces se necesitan más personas que trabajen pero son ayudantes de las máquinas antes la máquina ayudaba al ser humano aquí es el ser humano el que ayuda el que alimenta a la máquina se presentan unos turnos salvajes completamente irracionales e inhumanos hay familias enteras que tienen que salir a trabajar como hay gran necesidad en las personas y como los trabajos no son tan serviles los salarios son de hambre entonces encontramos familias en donde el papá la mamá y tres hijos el menor de los cuales tiene 11 años están trabajando 12, 14 horas al día de lunes a domingo y de lunes a domingo realmente se han convertido en máquinas en el curso de unos 100 años cambia tan completamente el panorama cultural que la gente se pregunta si la civilización si el mundo que ellos conocieron todavía existe bueno eso es razón instrumental es aplicar la capacidad la inteligencia humana a mejorar procesos pero cuáles van a ser las consecuencias de esas mejoras no siempre las consecuencias de las mejoras son mejores porque ya ves que se tienen máquinas que pueden producir 100 veces más tela de la que antes se producía pero el precio que hay que pagar en términos de vidas humanas el precio que hay que pagar en términos de destrucción de hogares el precio que hay que pagar en términos de contaminación en la naturaleza ese precio no se cuenta la razón instrumental tiene una gran capacidad de ver a lo lejos un aspecto de la realidad pero al precio de no ver al precio de omitir otros aspectos y esa especie de miopía selectiva de la razón instrumental va a presentar su peor rostro en el tema del armamento porque la misma razón instrumental se puede aplicar por ejemplo a las armas en época de Napoleón ya existía un uso de la pólvora ya existían cañones pero a medida que la producción industrial va creciendo a medida que se tienen fábricas más grandes también se pueden producir armas más eficaces de esa especie de letargo medio confuso y medio feliz que tiene Europa hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX de ese letargo van a despertar los europeos con un acontecimiento absolutamente devastador lo que ellos llamaron la gran guerra después nosotros la conocemos como la primera guerra mundial pero obviamente la gente de ese tiempo no la llamaba la primera guerra porque ellos no tenían idea de que después vendría otra que serían muchos aspectos peor entonces en la gran guerra se utiliza la razón para matar con mayor eficacia y con mayor crueldad en los tres años largos que dura la primera guerra mundial del 14 al 17 en esos tres años las mejoras que tiene la aviación son impresionantes todavía nosotros estamos hoy beneficiándonos de las mejoras militares de la aviación obtenidas en la primera guerra mundial es decir la necesidad imperiosa de no dejarse vencer por el enemigo hace que alemanes e ingleses sobre todo ellos dos entren en un mano a mano sobre el tema de la aviación y eso mejora la tecnología esa parte digamos que tuvo después un desarrollo relativamente pacífico en la aviación comercial otros desarrollos fueron mucho peores las primeras bombas de estallido retardado se diseñan en aquella época un cañón que incluso tenía su nombre fue utilizado por los alemanes cuando invadieron a Bélgica al comienzo de la primera guerra mundial era un cañón tan gigantesco y era tal el retumbar que producía que tocaba activarlo de manera electrónica situándose a unos 120 150 metros estallaba ese cañón y en el momento en el que explotaba o sea lanzaba su proyectil los soldados eran advertidos que tenían que tener la boca muy abierta para igualar la presión que llega a los tímpanos de uno u otro lado no hacerlo podía implicar rotura total del tímpano por la onda explosiva y eso a esa distancia el proyectil que se lanzaba duraba casi un minuto en vuelo o sea imagínate la altura a la que llegaba y cuando caía era capaz de penetrar una capa espesa incluso de muchos centímetros de concreto sin estallar y una vez adentro después de haber roto esa primera muralla explotaba es absolutamente devastador el efecto de este cañón y fue el argumento principal de los alemanes para doblegar rápidamente la resistencia belga es una maravilla de ingeniería lograr ajustar la curva de la bala lograr ajustar el estallido en el momento preciso lograr transportar un animal de esos colosales que había que llevar los no sé cuantos camiones y trenes y de todo es decir una maravilla de la inteligencia pero una maravilla hecha para matar la misma razón instrumental produce las primeras armas químicas especialmente el terriblemente famoso gas sarón o sarión que prácticamente lo que hace es quemar es como si cayera una banda de pequeñísimas langostas sobre la piel de la persona y se la va comiendo viva ese gas fue diseñado como arma química en la primera guerra mundial la segunda guerra mundial utilizaría armas todavía peores sobre todo las armas atómicas pero antes de las armas atómicas hay que destacar algo de la segunda guerra en la segunda guerra mundial hay todo un sistema hay un diseño maravilloso planeado por alemania para eliminar de la faz de la tierra a los judíos cerca de seis millones de judíos son sacrificados pero lo que hay que destacar y esto es espantoso es la diabólica eficiencia del sistema que ellos implementan los campos de concentración cuando estaban funcionando con toda su potencia los campos de exterminio eran capaces de matar gente a la mayor velocidad nunca vista en la especie humana de manera que llegaba un tren repleto de seres humanos y al cabo de media hora o de 45 minutos todos muertos listos para deshacerse de esos cadáveres y luego llega otro tren y todos listos y así sucesivamente bueno sin dar más ejemplos nos damos cuenta que la revolución industrial convierte al hombre en una extensión de la máquina nos damos cuenta que la razón instrumental da una habilidad espantosa para destruir seres humanos y para despedazar la civilización misma nos damos cuenta que el país tecnológicamente más avanzado Alemania con los mejores científicos Alemania con los mejores matemáticos Alemania con la tradición filosófica más fuerte Alemania es decir el país que brillaba con luz propia es el país que diseña de una manera exquisita de una manera genial diabólicamente genial como destruir al ser humano entonces si la modernidad nos habla del uso de la razón es evidente que ese uso racional queda cuestionado porque entonces después de la segunda guerra mundial queda como una especie de letargo de depresión profunda de devastación existencial que lleva a la gente a preguntarse cómo ha podido suceder eso cómo es posible que la nación más brillante la más avanzada la nación más poderosa sea también la más asesina la más cruel la más eficaz en acabar con el ser humano y de ahí surge una palabra que es muy importante para entender la posmodernidad la desconfianza Hitler Hitler indudablemente el principal artífice de la devastación de la segunda guerra es un hombre que tiene sus razones él tiene un gran relato él tiene una gran teoría una macro teoría de por qué la única raza es la raza aria y entre otras cosas él mismo no era propiamente de esa raza no era pura la raza aria en él pero él tiene esa idea entonces especialmente las dos guerras mundiales con la profunda depresión que dejaron todo esto en Europa van a producir escepticismo desconfianza no solamente desconfianza de las armas sino desconfianza de los grandes centros de poder desconfianza de las grandes instituciones dónde están las grandes instituciones por qué no pudieron hacer nada todavía hay gente que cuestiona por qué los católicos dónde estaban los católicos alemanes dónde estaba la iglesia dónde estaban las universidades dónde estaban los partidos políticos dónde estaban los organismos de control de la democracia como en nuestra época existe la fiscalía la procuraduría la contraloría y en otros países hay otras instituciones semejantes pues viene esa pregunta dónde están las instituciones si ese tipo si ese nivel de desastre cultural puede suceder dónde están las grandes instituciones dónde están que no aparecen entonces la desconfianza se vuelve desconfianza no simplemente frente a las armas sino desconfianza frente a los grandes relatos las grandes teorías desconfianza frente a las grandes instituciones desconfianza frente a las grandes pertenencias Hitler pudo hacer lo que pudo hacer porque había millones y millones de alemanes que tenían un sentido de pertenencia tan completamente radical era tan absoluto su sentido de pertenencia que por su Alemania iban a hacer lo que fuera no parece que deba entonces uno pertenecer tanto a un país ni pertenecer tanto a un partido ni pertenecer tanto a una iglesia finalmente que queda lo que queda es el individuo el individuo con su depresión el individuo con sus demonios el individuo con sus desastres el individuo con la gran pregunta de si vale la pena vivir un día más o si es mejor ahorcarse de una vez entonces el tema del suicidio y el tema del valor de la existencia se plantea de una manera dramática en esos años que son los años cincuentas y los años sesentas después de mucho calentarse esa olla explota en cierta manera en una crisis que es conocida como la crisis de mayo de 1968 estalla esa olla en el fondo la rebelión en el fondo la rebeldía de los estudiantes parisinos en mayo del 68 es la expresión de un descontento acumulado son 20 años de muchas preguntas y muy pocas respuestas donde está el gobierno donde está el estado de que sirve ser alemán de que sirve ser francés las escenas de la guerra están demasiado frescas un padre de familia que tiene tres hijos y tú ves la foto de los niños y son chiquillos preciosos está frente a otro padre de familia que tiene otros tres hijos y tú ves la foto de esos tres hijos y son también chiquillos preciosos y están estos dos en el campo de batalla y yo te mato o tú me matas ¿qué sentido tiene eso? la guerra con su asquerosa pezuña con su falta de lógica con su crueldad excesiva ha despedazado todo el discurso racional de la modernidad y entonces ahí es donde aparecen estos pensadores de segunda o de tercera categoría habrá quien me critique porque hable así pensadores como Jean Paul Sartre son los existencialistas los existencialistas lo que van a decir es no esperes que nada le dé sentido a tu vida la vida va a tener el sentido que tú le des entonces fíjate cómo ese subjetivismo que ya venía del protestantismo de la reforma protestante ese subjetivismo que ya viene de la desconfianza en la iglesia católica como gran institución ese subjetivismo que se acentúa con la revolución industrial cuando la persona se resiste a convertirse en un engranaje más de la producción ese subjetivismo alcanza sus cotas más altas con el existencialismo ateo de un Sartre o incluso de un Albert Camus ese existencialismo ya lo que viene a decirle a la persona es mire felicidad es lo que usted diga que es felicidad sentido de la vida es lo que usted haga el estribillo de Sartre es que la existencia precede a la esencia una frase altisonante de su sistema filosófico que en la práctica significa no trates de conocer qué es el ser humano para saber cómo debes vivir tú lánzate a vivir y lo que tú vivas ese será el sentido de lo que tú eres es decir primero va la existencia primero va tu voluntad primero va tu decisión por supuesto los primeros que acogen este mensaje son los hippies entonces el hippie es aquel que se concentra en el momento presente lo único que le interesa es sentirse bien en el momento me siento bien en este momento estoy con la gente que quiero estar en este momento uno de los lemas de ese movimiento cultural que se va consolidando y que hoy llamamos posmodernidad esa es la posmodernidad uno de los lemas de la posmodernidad se recuerda en latín carpe diem carpe diem quiere decir agarra el día es decir concéntrate simplemente en el presente estás bien con la persona que amas la pasaste bien ya por hoy estuvo bien mañana te fastidias de esa mujer te vas con otra pues pasarás bien ese día es decir vive el momento no se pueden hacer grandes promesas no se puede creer en grandes relatos yo no le voy a hipotecar mi vida al estado al estado para que para que me mande a matar a un campo de batalla y después de que yo esté muerto y pudriéndome que importa lo que yo haya sido entonces la posmodernidad es como un retorno rabioso hacia los propios intereses pero al mismo tiempo la posmodernidad supone el subrayar aspectos de la vida humana que estaban siendo eclipsados por la modernidad hay que anotar algo algunos dicen que existe ese movimiento llamado posmodernidad como una realidad claramente diferenciada otros en cambio piensan que no estamos propiamente en una posmodernidad sino que lo que hay es una modernidad tardía es decir que lo que nosotros llamamos posmodernidad es una evolución de la misma modernidad personalmente comparto más este segundo punto de vista en la posmodernidad o modernidad tardía como la quieras llamar se da un fenómeno que es la división de la racionalidad en dos es decir si se pregunta que es lo verdadero a una persona imbuida de este espíritu posmoderno si se le pregunta que es verdadero que es lo verdadero hay dos espacios bastante separados donde se supone que habita la verdad un espacio es en la tecnología entonces la juventud posmoderna sabe muy bien por qué Android es mejor que iOS o por qué iOS es mejor que Android tiene razones sabe perfectamente cuál es la diferencia entre dos procesadores trabajando en paralelo o tener un solo procesador de última generación va acuñando su propia jerga su propio lenguaje entonces las conversaciones se vuelven difíciles de comprender para personas de otras edades madre me da su WhatsApp WhatsApp ¿quiere whatsappearme? entonces mucha gente no sabe lo que es un WhatsApp yo viví muy bien 60 70 años de mi vida sin WhatsApp y moriré sin WhatsApp y no pasará nada como esos sistemas tecnológicos siguen evolucionando llega el momento en el que uno va trazando líneas y uno dice yo ya no entraré en esto ya no entraré en esto entonces es muy gracioso ver personas de ciertas edades que dicen bueno yo hasta el correo electrónico pero a mí el cuento ese de chat que llaman a mí no me metan en el chat otros tienen correo tienen chat pero no están por ejemplo para redes sociales a mí redes sociales no me metan en ese cuento otros tienen su chat tienen redes sociales tienen su correo y además y así van aumentándose cosas entonces hay sistemas de comunicación que van avanzando y ahí hay un espacio de verdad en el sentido de que la razón instrumental sigue funcionando ahí especialmente en lo que tiene que ver con la tecnología y las cifras se vuelven importantes en una propaganda por ejemplo de esta aerolínea United dicen ellos estamos en un nivel de eficiencia 35% superior para cada galón de gasolina comparado con lo que teníamos en 1994 por ejemplo esas cifras son importantes sirva esto para recordar la importancia que tiene lo ecológico dentro de la posmodernidad porque la ecología era algo que no importaba en la modernidad las famosas fábricas y los telares en Manchester contaminaban de una manera salvaje la gente vivía con problemas pulmonares esas chimeneas echaban prácticamente puro hollín en ese momento a nadie le importaba pero ahora nos hemos vuelto sensibles y creo que es importante serlo al tema ecológico entonces en lo que tiene que ver con ecología y lo que tiene que ver con tecnología lo que tiene que ver con ciencia en general ciencia y tecnología la gente posmoderna sabe muy bien qué es lo verdadero y qué es lo falso con esto quiero decir que si tú te encuentras con un matemático posmoderno el matemático posmoderno sabe lo mismo que el matemático de hace dos mil años o cinco mil años sabe qué demostración es correcta y cuál no la verdad no ha cambiado en cuanto a la ciencia y la tecnología y ese es un espacio de la verdad el otro espacio de la verdad es mi verdad y mi verdad es lo que yo soy gústele a quien le guste y ahí es donde es muy importante salir del armario como dicen los españoles o salir del clóset como se dice en muchas otras partes entonces se ve prácticamente como un héroe al que sale del clóset y dice bueno pues si no lo sabían les cuento en realidad yo soy homosexual y eso se ve como un acto de honestidad como un acto de autenticidad como un acto de sinceridad y de valentía porque esa es su verdad entonces en el mundo postmoderno hay dos espacios para la verdad la ciencia y su hijita la tecnología y la subjetividad esto es lo que yo soy entonces el joven postmoderno y jóvenes postmodernos seguramente llegan algunos a nuestros noviciados el joven postmoderno sabe mucho de tecnología y sabe mucho de sus deseos y de sus gustos y de cuando se siente bien y cuando se siente mal utilizando una distinción terminológica del Papa Juan Pablo II en Veritatis Splendor lectura que recomiendo vivamente sobre este tema de autenticidad y verdad los jóvenes postmodernos saben bien lo que quiere decir auténtico pero no saben lo que quiere decir verdadero porque para ellos la única verdad que existe es yo me presento como soy y si tengo que insultar a alguien lo insulto yo no oculto lo que soy y ellos consideran las personas que están en ese mundo postmoderno consideran que eso es todo lo que se le puede pedir al ser humano entonces los únicos dos espacios de verdad son la verdad científico tecnológica y la verdad subjetiva es decir la verdad de lo que yo quiero la claridad que yo tenga sobre mis deseos mis pasiones mis sueños mis proyectos mi carrera mi mundo y mis vacaciones eso si tiene que quedar perfectamente claro es decir mi proyecto mi mundo lo que yo quiero ser eso si eso si tiene eso si tiene claridad pero ahí viene una pregunta el hecho de que haya solamente la verdad científica y la verdad subjetiva que verdad subjetiva es como una contradicción deberíamos hablar simplemente de la autenticidad el mostrarse como uno es el hecho de que pretendamos recluirla a la verdad únicamente en esos dos espacios trae una consecuencia muy seria y es que entonces no hay referencia objetiva para el comportamiento humano no existe moral porque la moral no es asunto de ciencia la ciencia no puede establecer una moral la ciencia responde al como la ciencia no responde al cuánto vale o que implica algo eso no lo responde la ciencia entonces el mundo postmoderno es un mundo en realidad sin escala de valores o mejor un mundo donde cada quien construye su propia escala de valores y luego procura tratarse únicamente con los que tengan esa escala una demostración visible de esto son los espacios destinados para descanso para entretenimiento o simplemente para vivienda de lo que en España llaman ciertos colectivos entonces por ejemplo en muchos lugares de Europa hay bares hoteles centros vacacionales que son gay friendly amigables con los homosexuales eso quiere decir que ya no nos preguntamos si una cosa es buena o es mala si a ti no te gusta pues quítate no te metas si a ti no te interesa no lo compres si no es de tu agrado no entres de manera que la moral queda convertida en un asunto de elección completamente personal y lo que yo tengo que hacer es respetar a los demás y buscar la gente que piensa y siente como yo esa es la posmodernidad yo busco a los que sientan como yo si me llama la atención el estilo de vida gay pues iré a los bares gay estaré en urbanizaciones gay iré a vacaciones para hospedarme en hoteles gay friendly donde haya playas que sean amigables con los gay y así yo estoy en mi mundo y tú quédate en tu mundo a ti no te gusta tu problema ok tu problema tu respeta ese es el mundo postmoderno entonces la ley desde el punto de vista postmoderno este es todo un diccionario que uno tiene que aprender porque muchos de nosotros culturalmente hablando nacimos en el mundo de la modernidad entonces el mundo postmoderno funciona con estas otras claves que es lo bueno y lo malo mira tú averígualo pero por favor respeta a los demás esa es la respuesta postmoderna si a ti te parece que eso está bien pues asunto tuyo una respuesta típicamente postmoderna es bueno realmente no es de mi agrado es decir nunca juzgar a nadie nunca juzgar a nadie aquí estamos viviendo cuatro hombres con cinco mujeres y pasa de todo a todas horas bueno no es mi estilo pero si a ustedes les va bien asunto suyo es decir ustedes lo que ustedes hagan de puertas para adentro ustedes verán lo que hacen especialmente esto se nota obviamente en términos de sexualidad especialmente porque por supuesto la sexualidad es vista únicamente como un entretenimiento esa idea en realidad ya viene de atrás ya viene de la modernidad pero esas raíces no las vamos a comentar en este momento entonces hagamos un pequeño resumen mire lo que hemos dicho es que es distinto a modernidad de modernismo y luego hemos dicho ¿por qué la modernidad hace crisis? básicamente hace crisis porque la bandera que va adelante en la modernidad es la racionalidad pero la racionalidad toma una opción que se llama razón instrumental y la razón instrumental significa que prevalecen los resultados parciales sobre los fines universales y la razón instrumental entonces significa que yo destruyo el planeta por tener mejor ganancia o significa que yo utilizo a los obreros por tener mayor ganancia o significa que yo trituro a los judíos porque tengo una teoría de por qué hay que triturar a los judíos eso lleva a una crisis crisis que afecta no sólo la fe en la racionalidad sino la fe en las instituciones la fe en los relatos y la fe en las grandes pertenencias entonces la gente posmoderna no pertenece a nadie soy católico pero digamos hasta cierto punto es decir fanático no soy el peor pecado que se puede cometer en el mundo de la posmodernidad es ser fanático porque ser fanático es devolverse a esas grandes pertenencias no el estado la patria la iglesia que iglesia ni que patria ni que nada yo simplemente lo que tengo es mi pequeño mundo mis amigos con los que nos entendemos con los que la pasamos bomba eso es lo que yo tengo y la pasamos bien y con ellos manejamos unos mismos códigos y para nosotros mire lo que yo considero bueno es lo mismo que mi amigo José y mi amiga Adriana y mi amigo Jacinto y mi amiga Pepa consideran bueno entre nosotros manejamos lo que consideramos bueno y respetamos a los demás no nos metemos con nadie no se metan ustedes con nosotros ese es el lenguaje de la posmodernidad bueno ahora nos hacemos esta pregunta para ir cerrando este capítulo que se puede rescatar de la modernidad y que se puede rescatar de la posmodernidad porque claro cuando uno mira los excesos de la modernidad y cuando mira el estilo light de la posmodernidad uno fácilmente puede tener la impresión de que no hay nada que hacer no hay nada que hacer esta juventud se perdió son inconstantes son infieles son superficiales son variables son inestables cerremos el noviciado pero hay valores hay valores y de hecho considero que uno de los desafíos más importantes es descubrir esos valores los de la modernidad y los de la posmodernidad descubrirlos y saber integrarlos no solo integrarlos en nosotros sino integrarlos entre sí es lo que he tratado de escribir en el tablero he presentado cuatro que yo considero posibles valores y valores muy notables de la modernidad y he presentado tres que considero valores probablemente muy notables de la posmodernidad se puede decir que en su magisterio el papa benedicto destacó bastante los cuatro valores de la modernidad y en su magisterio el papa francisco está destacando muchísimo los tres valores de la posmodernidad o sea que ya anda por ahí alguno que dice que el papa francisco es el primer papa posmoderno y necesitamos eso necesitamos aprender a asumir lo bueno de la modernidad y de la posmodernidad no es cierto que benedicto sea pura modernidad ni que francisco sea pura posmodernidad pero si si hay algo que resuena más en un caso que en otro la racionalidad es importante porque la racionalidad libera de la ignorancia de la superstición del miedo es importante ya desde el magisterio de juan pablo segundo el lugar que se le da la razón juan pablo segundo tiene esa encíclica no fides et ratio y todo el tiempo utiliza un tono positivo para hablar tanto de la fe como de la razón la razón no es nuestra enemiga como vienen de bien estas palabras para nuestro carisma dominicano que tiene una gran confianza en la capacidad racional humana dios nos ha mandado que creamos no nos ha mandado que no pensemos la orden que hemos recibido de dios es que nuestra fe crezca no que nuestra inteligencia disminuya si la racionalidad es grande la racionalidad trae orden la racionalidad ayuda a encontrar responsabilidades la racionalidad ayuda a establecer procedimientos la racionalidad orienta hacia las metas es un don excelso de hecho de hecho es el principio de todos los dones propios de nuestro ser humano en cuanto a ser humano así piensa santo tomás que por eso define al ser humano como animal racional no hay que pensar que la racionalidad es enemiga de la fe ni que es enemiga de la iglesia ni que es enemiga de la devoción en absoluto la racionalidad tiene el sello de un don verdadero de dios el problema está en el ismo racionalismo y racionalismo que es creer que lo que no quepa dentro de mi razón o no existe o no es verdad esa ya es una exageración sobre todo si la razón única en la que yo quiero afirmarme es la razón científica ahí evidentemente se comete un exceso pero la racionalidad es buena y es muy importante la racionalidad si yo fuera maestro de novicios que no lo soy ni estoy pidiendo serlo una de las cosas que yo practicaría mucho y que he visto que practican muy bien los maestros que hemos tenido todos estos últimos años y le doy gracias a dios por ellos es que hay que enseñar a la gente a poner en palabras lo que vive es muy hermoso en el magisterio de benedicto como relaciona siempre la racionalidad con el logos y logos también es palabra entonces aprender a poner en palabras es aprender a ejercitar la racionalidad muy estimadas formadoras todo lo que ustedes hagan para poner a su gente a que escriba a que escriba razones a que describa situaciones a que elabore juicios sobre aspectos problemas eso es muy bueno eso es ejercicio racional hay que sacar a las personas de esa idea de que siento pero no sé qué es lo que siento eso no es bueno porque la persona que no sabe lo que siente tampoco sabe quién lo está moviendo ni hacia dónde se está moviendo y entonces ahí es donde se presentan unos casos tan dolorosos como cuando estábamos empezando el camino de las vírgenes seglares dominicas y una de las primeras potenciales vocaciones que a mí me daba grandes esperanzas esa joven un día me resulta yo creo que me voy a retirar ella era bastante postmoderna debo decir creo que me voy a retirar y me quedé como de una pieza porque yo la veía como muy firme y le pregunto ¿y por qué te vas a retirar? no sé ya empezó más no sé es que pues es que yo en realidad no sé pero yo como que no me veo fíjese esa incapacidad de expresarse yo como que no me veo ¿y qué significa que no te ves? que yo pues trato como de pensar así como el futuro y yo digo no yo como que no me veo como que veo eso y como que no como que sí como que no ay Dios mío con un discernimiento de esos ¿a dónde va una persona? entonces todo lo que se haga para que las personas hablen y para que cada vez precisen mejor yo bendigo a Dios porque en este aspecto hemos tenido muy buenos maestros de novicios nosotros por lo menos desde la época del padre Orlando cuando fue maestro de novicios yo veo que siempre están en esa tónica de que escriba escriba a la persona y luego vuelva sobre lo que escribió lea lo que escribió ¿qué opina de esto? ¿qué preguntas hace usted con respecto a lo que usted mismo escribió? eso es buen ejercicio de la racionalidad además cuanto más iluminan las personas su realidad de vida más se dan cuenta de los ridículas que son cuando son ridículas escriba cuál es el problema que usted tiene con la hermana Sampuez usted tiene ahí un problema con la hermana Sampuez escriba el problema que tiene normalmente normalmente cuando la hermanita se pone a escribir todo lo que significa la historia de sus desavenencias con la hermana Sampuez se da cuenta que es ridículo la racionalidad es muy importante y se ejercita fundamentalmente a través de la palabra el argumento la pregunta hay que enseñar a nuestra gente a preguntar es algo en lo que no se insistía tanto hace unos años hace unos años casi se consideraba como ideal de vida religiosa es decir como ideal de vocación la que nunca pregunta la que nunca cuestiona tenemos que dar un paso en ese sentido necesitamos personas que sepan unir una gran capacidad de preguntar con una gran capacidad de obedecer eso es una tensión dialéctica pero es que la persona que nunca tiene preguntas tampoco tiene nunca respuestas y la persona que nunca tiene respuestas es una persona impredecible y esa es la persona que nunca se sabe ni ella misma sabe porque está descontenta porque está en crisis porque está amargada y usted porque tiene esa cara pues porque no tengo otra no tiene más que decir la racionalidad es muy importante otro bien de la modernidad la idea de progreso la tecnología es acumulativa no solamente porque se traigan mejoras a lo que ya existe sino porque lo que ya existe al ponerse a funcionar demuestra sus límites ayer estaba viendo una propaganda muy interesante por internet sobre unos nuevos computadores híbridos lo que llaman computadores duo que funcionan como computador y como tablet producidos por la empresa Sony y leí dos comentarios en distintos lugares sobre esos aparatos y decían este es un computador que ha aprendido de sus predecesores es decir ellos han visto los errores que otras empresas han cometido al hacer computadores híbridos o computadores duo y entonces ellos se aprovechan de los errores o sea que la noción de progreso no es la noción ingenua de que siempre vamos a hacer las cosas mejor sino es la noción de que se puede aprender de los errores si yo fuera maestro en ovicios si yo fuera maestro en ovicios una de las cosas principales que enfatizaría es esa que aprendes de tus errores que aprendes de los errores de la historia de la iglesia es muy importante hoy en la formación dar historia de la iglesia una historia de la iglesia en su contexto no una historia gloriosa acuérdese que es que antes había una época en que las únicas lecturas que se le hacían a las postulantes eran lecturas edificantes entonces todas eran historias de gente que era muy obediente que era muy buena que era muy generosa con la intención de que la novicia sintiera yo soy realmente una porquería pero resulta que la vida no es eso porque luego la novicia va a experiencia a una casa y se da cuenta que todas esas grandezas están solo en los libros entonces es mucha mejor técnica la historia hay que dar buena historia de la civilización y buena historia de la iglesia yo por eso desde hace años he tratado espero haber acertado algunas veces por lo menos he tratado de incorporar siempre elementos históricos en los retiros siempre porque es que la historia es maestra lo han dicho tantos entonces la noción de progreso es clave no el progreso ingenuo sino el progreso realista aprender de errores entonces es muy importante en la formación permanente eso en los cursos de formación permanente que ustedes hagan para las hermanas incorporen elementos históricos mire yo me he sorprendido perdón que tenga que hablar nuevamente de mí en una de las temporadas o sea las series de programas que me ha pedido Cristovisión tengo una serie que es sobre personajes de los primeros siglos del cristianismo gente como tertuliano como sancipriano que mencionábamos aquí como orígenes como Juan Damaceno Agustín de Hipona personas así como ellos bueno y yo realmente cuando empecé esa serie yo dije quien sabe a cuanta gente le podrá interesar esto pues resulta que ha sido muy bien recibida y es que hay una ventaja que tiene la historia y es que la historia te permite aprender en cuero ajeno te permite ver la realidad humana de un modo que no es tan excesivamente cercano como para despertar las alarmas emocionales que usualmente nos bloquean la noción de progreso es muy importante por supuesto un progreso solamente tecnológico es un progreso mutilado pero el progreso en sentido en un sentido más amplio es muy bueno la noción de civilidad es decir o de civismo dirían otros pero civilidad es más preciso civis civis en latín es ciudad la civilidad es la capacidad de encontrar códigos de convivencia más allá de las desaveniencias inmediatas lo contrario de la civilidad es la imposición de una sola forma de pensamiento o de un solo credo religioso o de una sola opción política y eso engendra violencia innecesaria aprender a convivir con posturas diferentes dentro de ciertos límites ¿no? nadie está diciendo que todo valga pero aprender que mi pensamiento no es el único pensamiento que mis criterios y maneras de ser no son las únicas eso es importante y descubrir que hay una ley que resulta normativa y razonable a pesar de que no esté respaldando todas mis opciones subjetivas es importante fíjate que en el fondo eso es unas constituciones por eso decían decía el prólogo me parece que era el prólogo de las constituciones promulgadas bajo mandato del padre Gile en nosotros los dominicos decían las constituciones obsérvense no como se practican aquí o allá sino como suenan ut litera sonat eso que está diciendo eso está diciendo que por encima de criterios de interpretaciones de mediocridades y de fracasos parciales hay un ideal común que nos une y eso es muy necesario inculcarlo a la gente porque a uno se le va la vida criticando los defectos de otras personas y yo por qué voy a hacer esto si el otro no lo hace un sano criterio de civilidad ayuda la omnicomprensión es la capacidad de tener un mapa del mundo una visión universal una cosmovisión llaman otros eso también es bueno eso es importante nosotros tuvimos cuando yo me estaba formando en filosofía años ah eso fue el siglo pasado tuvimos clases de lo que se llamaba filosofía de la naturaleza y que años todavía más atrás se llamaba cosmología eso es necesario es necesario tener un mapa un mapa conceptual sobre el universo sobre la naturaleza sobre la vida humana sobre los problemas de actualidad mire es muy grave que una religiosa no tenga este tipo de mapa y llegue por ejemplo a una rectoría de un colegio ¿por qué? porque la gente no es tonta la gente se da cuenta la cara que tú haces cuando dicen un tablet sí, sí el tablet claro el tablet es importante el tablet sí el tablet sirve mucho claro quien no conoce el tablet por favor la gente se da cuenta cuando uno no entiende lo que está hablando y es grave es grave porque aunque uno no debe depender de la moda el no tener un mapa conceptual el no tener ese tipo de actualización hace que entonces la comunicación se rompa del lado de uno y eso es grave porque entonces la evangelización ¿dónde queda? no se pide que todos seamos expertos en todas las materias pero tener un buen mapa es importante es importante en términos de tecnología en términos de política quizás hay personas que puedan quedar muy edificadas cuando le dicen a una hermana hermana usted que opina de las acciones del procurador y la hermana responde mire mejor recemos un rosario tal vez hay gente que quede edificada y diga que piadosa es la hermana pero tal vez hay muchas otras personas que van a sentir estas hermanas viven en otro mundo entonces hay que tener algún mapa no se espera que uno sea experto en política en economía en tecnología en biología pero hay peleas que se están dando y son muy emocionantes por ejemplo una pelea que se está ganando ahora mismo en el mundo entero es que más y más crece el consenso sobre el hecho de que no hay que utilizar células de embriones humanos para la investigación en células madre eso es muy importante porque esa es una victoria de la dignidad de la vida humana no todos son derrotas esa es una victoria y es muy bueno saber eso bueno y que son las células madre pues no se preguntarle a la madre las células madre son las que tiene la madre serán entonces hay cosas buenas en la modernidad pero la posmodernidad también trae cosas buenas porque acuérdate que esta modernidad puede ir unida a arrogancia puede ir unida a fanatismo puede ir unida a irresponsabilidad ecológica a crueldad a usufructo de otros seres humanos entonces viene la posmodernidad que trae cosas buenas en la modernidad la humildad prácticamente no aparece por ningún lado podemos aprender Dios me ha concedido en su piedad Dios me ha concedido en estas misiones y bueno tantos lugares que uno recorre entrar en diálogos cercanos con personas jóvenes universitarios adolescentes a veces me cuesta mucho trabajo porque claro ya empieza a estar uno a una distancia de décadas y no es fácil pero yo procuro ahí de un modo o de otro procuro entre otras cosas porque mi sobrina es adolescente entonces yo trato de ver cómo se puede tener un puente con la sobrina yo no quiero perder a mi sobrina pero una cosa que me ha impresionado positivamente de muchos jóvenes por ejemplo universitarios es que suelen ser más modestos en sus opiniones suelen ser más humildes a veces indiferentes a veces apáticos pero muchas veces hay una sincera humildad en las personas eso es bueno y la humildad hay que recuperarla como hay que recuperar también la ternura no es este el primer papa que habla de la ternura pero es a mi parecer el que con más elocuencia ha mostrado la importancia de la ternura de la compasión y lo muestra con sus gestos y sus fotos le dan la vuelta al mundo y ese también es discurso eso también llega y eso también convierte y eso también llama entonces nosotros tenemos que saber entrar también en esa dimensión la dimensión de la ternura es importante esa época en la que se veía que el sacerdote más valioso es el sacerdote que no siente no toca no ríe no llora hasta el día en que amanece tieso yo creo que esa época ha terminado yo creo que todos nos damos cuenta que si necesitamos compañía apoyo abrazo ternura cuidado obviamente eso puede caer en excesos pero es que todo puede caer en excesos también la pureza puede caer en excesos también la persona que se obsesiona por la pureza y no como decía por allá una hermana aunque lo decía en chiste estaba una hermana por allá en un retiro de otra comunidad siempre me toca aclarar porque fue así estábamos hablando del voto de castidad y cuando salimos al descanso como ahora también saldremos a un descanso así que ánimo cuando salimos al descanso comentaba ella en voz baja bueno bendito sea Dios nosotras si virginísimas yo no conocía ese superlativo virginísima bueno no sabe como será entonces hay que tener en cuenta eso hay personas que consideran que el virginísimo y el castísimo significa que no siente que no expresa que no acompaña que no tiene un detalle y que vive congelado por el miedo porque todo se va a malinterpretar eso tampoco es entonces se necesita una sabiduría para que la gente encuentre en nosotros lo que necesitaba encontrar y lo que ha encontrado en Jesucristo uno no se imagina un Jesucristo desprovisto de ternura los evangelios que son tan parcos en descripciones nos dicen por ejemplo que abrazó a un niño lo abrazó no solamente lo acogió lo abrazó eso es ternura permitió que esta mujer llorara sobre sus pies y la defendió con delicadeza entonces esto hace falta también y por supuesto ese sentido de comunidad hubo una época en la que se veía la vida religiosa como un ejército y lo que se esperaba es que hubiera legiones que marcharan al mismo ritmo y todo funciona eso tiene su parte buena pero a veces se encuentra uno con el paso de los años la gente que fue formada en el régimen implacable al ritmo un, dos, tres, cuatro un, dos hay gente que se le encuentra a uno y si saben mantener el ritmo caiga quien caiga pero donde queda la alegría del evangelio donde queda la capacidad de enamorar de Jesús que sacamos con un cumplirlo todo y vivirlo todo pero en una amargura y en una dureza y en una insatisfacción y eso sí la murmuración al orden del día la murmuración al orden del día ¿por qué? porque la gente obedece pero por debajo está diciendo pero este prior que se creerá gloria al Padre y este prior que se creerá Espíritu Santo amén entonces en una época el ideal de comunidad era el regimiento no podemos perder el sentido de pertenencia grande pero tampoco podemos perder y más bien tenemos que recuperar el sentido de pertenencia chiquita que es tan propio de la posmodernidad hay una pregunta que es muy incómoda para hacer ¿la gente se siente a gusto en tu casa? ¿la gente es una pregunta que casi no nos atrevemos a hacer y es una pregunta importante yo he contado bendito sea Dios mucho mejor de lo que yo mismo lo hice yo creo he contado con muy buenos priores y muy buenos superiores que saben de esto es necesario que la gente viva sus votos y que predique y que estudie pero también es necesario que se distienda que se sienta a gusto que se sientan felices eso también es importante entonces fíjate que si nosotros sabemos escoger encontramos que el menú de la modernidad y de la posmodernidad no es tan hostil hay cosas que hay que evitar de la posmodernidad como el relativismo moral hay cosas hay cosas que hay que evitar de la modernidad como el sentido de instrumentalizarlo todo incluso las personas pero hay muchas cosas buenas que podemos encontrar en la modernidad y en la posmodernidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo le do Mercado